Buenos días a todos, hoy es el día de Elisardo, es para mí un honor entregarle la placa de los 100 años en compañía de toda su familia y espero, espero que cada una de estas me gustaría entregarlos a cada uno de vosotros, así que como hoy es el día de Elisardo, vamos a celebrarlo con Elisardo y quiero un fuerte aplauso para Elisardo en compañía de su familia. Y nada, como bien he dicho, hoy le toca a Elisardo, pero me encantaría de verdad y lo digo de corazón entregaros una placa similar a cada uno de vosotros, ¿vale? Paséis un buen día y os agradezco vuestra presencia para acompañar a vuestro compañero Elisardo. Gracias por ver el video.